En un supersticioso pueblo de la paradisíaca costa pacífica de Colombia, desde tiempo inmemorial, sus habitantes conservan la tradición de echar los restos mortales en un ataúd autóctono, que ellos llaman guango, manufacturado con guaduas. Durante el velorio, los deudos acostumbran a celebrar una alegre fiesta, con música colombiana, danzas folclóricas, comida típica y licor de caña. Para el velatorio, los familiares y amigos del difunto se ponen su mejor traje. El sacerdote estrena casulla, pronuncia letanías solemnes y se luce con la humilía. Después de las comilonas, festines y borracheras, los dolientes se llevan al guango, escoltado por una procesión de verbena. Si es de noche, los asistentes enarbolan faroles, excepto cuando hay luna llena. Los hombres cargan el guango en hombros y se turnan de cuatro en cuatro. Hacen un breve descanso sobre el puente del río Caudaloso. Allí cese el ruido y luego sigue la comitiva al cementerio. Allá, el sepulturero enigmático recibe al guango con los brazos abiertos. Echa al muerto al hoyo y los vivos vuelven al baile. El único vecino que no iba a velorios y a sepelios era un viejo avaro, malhumorado y achacoso, a quien la codicia le anuló todos sus sentimientos. Por eso nunca formó familia y vivió en la soledad de una casona desierta, donde reinaba la mezquinidad e insensibilidad ante la necesidad y el dolor ajeno. Porque el longevo tacaño solo pensaba en atesorar riqueza para satisfacer su vicio por el dinero. Por eso todo el pueblo sabía que el usurero en el fondo era un pobre y necio y que vivía cagado de miedo pensando en perder lo adquirido. El anciano egoísta iba escondiendo sus tesoros en un lugar que solo conocía él y decía que cuando él muriera lo tiraran a la interperie para que los buitres y churulos devoraran sus entrañas y carroña. Y se jactaba de nunca haber cargado un muerto, porque él prefería estivar toneladas de dinero. Un día, el destino inclemente le cortó el hilo de la vida al misántropo y cuando se conoció la noticia, el clérigo organizó una colecta. Todos los habitantes solidarios del pueblo colaboraron. Compraron el guango y en él echaron el cadáver del huraño. Le organizaron un espléndido velorio como manda la tradición. Cuando en marcha llevaban al guango con los despojos de la infeliz a la necrópolis, a medida que avanzaban los cargueros sentían que el féretro pesaba más y más. Repentinamente, el guango comenzó a bambolearse bruscamente y las coronas de flores se cayeron. En esos instantes, estando descansando sobre el pasadero del río turbulento, pasó un ventarrón y apagó todos los faroles. Entonces se produjo un miedo colectivo, histeria y terror, cuando de la corriente del embravecido río se levantó una ola de fuego que cubría un monstruo hambriento. En ese momento se rompió el puente y el demonio se tragó al guango, y se lo llevó a la residencia de los muertos a recibir el castigo eterno. Ipso facto, el lugar se cubrió de humo. Y muchos de los marchantes cayeron al río encantado. Enseguida desaparecieron las llamas y reinó un silencio macabro y tenso. Los supervivientes salieron corriendo horrorizados, pero de repente se abrió la tierra y se los tragó. Los únicos que se salvaron fueron el cura, los niños y las mujeres embarazadas que se habían quedado en casa. Y el enterrador, quien se había quedado en el camposanto esperando al guango con los brazos abiertos. No olviden dejar su comentario y suscribirse.